Y así acaba esta historia. Era ella. Y en la puerta nos dimos un abrazo eterno. Un abrazo de esos que te da tiempo a pensar en qué está pasando. Allí, refugiado del frío y de la ausencia, pensé que nada había cambiado. Que volvía para quedarse. Incluso pensé que Sara aún me quería. No vas a decir nada. Cojo mis cosas y me voy. Me están esperando abajo. Te están esperando abajo. Te están esperando abajo. Mi habitación parecía una tetería árabe. Con todos aquellos objetos, telas y cojines, se creaba un ambiente cálido y acogedor que te hacía sentir siempre como en casa. La maleta estaba hecha desde hacía días. Yo no quería hacerlo más difícil, así que le había ahorrado el trabajo para que todo fuera más rápido, menos penoso. Con su maleta preparada podríamos despedirnos sin más. Así que decidí dejarla sola en la habitación. Sola con sus pensamientos. Sola con su recuerdo. Cuando regresé, algo en ella había cambiado. Me miraba fijamente. Tranquila. Cariñosa. Allá abajo está tu príncipe azul. No vas a decir nada. Sara no lo comprendía. No dejaba de buscarme con la mirada, con todo su cuerpo. Me buscaba con cada movimiento. Me seguía, me cogía, me deseaba. No había entendido nada de lo que le había dicho. No quería aceptar que todo había acabado entre nosotros. Simplemente, Sara, no quería volver a decir adiós. Se sentó en la cama, al lado de la maleta cerrada y me invitó a sentarme a su lado. Por un momento la vi como el primer día, frágil, dispuesta, con esa belleza que da la serenidad y la calma. La consolé con palabras ambiguas que hablan de una felicidad que ella no podía ver, pero que estaba cerca, aunque no a mi lado. Diciéndonos adiós, bajé la guardia. Cuando pensaba que todo había acabado, que se iría y no la volvería a ver más, me besó. Fue un beso al que no supe negarme y devolví a modo de despedida apasionada. Fue un beso de amor. Cuando me separé, se acercó a mi oído y me dijo... Hijo de puta. Te quiero. Fue el final feliz que se merecía esta historia acabada. Un final que no fue capaz de llevarse todo el dolor que ella me había causado. Pero fue un dolor que mereció la pena. No recuerdo qué pasó después. Seguramente continúe pensando en ella. Quizás pensé en todo lo que habíamos pasado juntos. Quizás le desee suerte. Solo recuerdo que por un momento tuve ganas de llorar como un niño. Pero no lo hice. Intenté decirle adiós desde el balcón, pero... No lo conseguí. Quizás era mejor así. Es difícil olvidar a una mujer. Ella se va. Pero siempre quedan sus recuerdos. Y quedan para siempre. Oh. Hola. Mi cara. Bye. Y así acaba esta historia, tal y como empezó. Mi única historia de amor. La primera vez que mi camino se ha cruzado con el de una mujer y he podido decir que el amor me tocó de cerca. Tardaré en olvidarla. Pues se fue dejando heridas que tardarán en cicatrizar. Buenos recuerdos de su paso por mi vida. Pero sabiendo que yo me había comportado como todo un caballero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!